Más de 37 años, el llamado Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, ha sido una farsa, aseguran empleados municipales. No cuentan con su toma de nota y en su último intento por obtenerla, el Tribunal de Arbitraje del Estado se las negó. Al cuestionar a Raúl Armenta, quien dice ser secretario general del supuesto sindicato, señaló. No nos ha entregado porque ahorita está ya dado de baja el señor presidente que fungía como presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado. Por esa sencilla razón no nos han, pues más que nada, contestado nuestro amparo. Por su parte, Ivonne Morales Luna, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, creado hace tres años, informó que su gremio sí cuenta con toma de nota y agrupa a 304 trabajadores, por lo que piden al actual ayuntamiento respete su legalidad. Él siempre manejó que toda la vida él tenía el registro, de hecho hasta la fecha lo sigue manifestando, fueron 37, más de 37 años de engaño. La verdad, digo, no sé ahorita la gente que todavía cree en él, pues la finalidad es que no se dejen sorprender. Durante 37 años los trabajadores que creyeron en el supuesto sindicato pagaron cuotas, construyeron un edificio, compraron vehículos que aseguran el líder los puso a su nombre. Para aclarar la situación de los dos sindicatos y con documentos en mano, se buscó una reunión de ambos grupos con la alcaldesa Ernestina Fernández y el secretario del Ayuntamiento, Honorio Pacheco. Reunión a la que acudieron ambas partes, menos las autoridades municipales. Aquí lo que necesitamos es que se pongan las cosas claras, nuestro sindicato es el único sindicato que tiene la vigencia con el ayuntamiento acá, no hay otro sindicato. Haremos uso de los medios legales correspondientes, aún así estamos con la necesidad imperiosa de hablar con la presidenta municipal que hasta el momento no ha querido recibir. Mientras tanto los trabajadores del sindicato legítimo permanecen afuera de las oficinas del ayuntamiento, porque sus lugares los están ocupando los seguidores de Raúl Salazar, sin que hasta el momento el ayuntamiento intervenga. Aún están a tiempo de llegar a acuerdos mediante el diálogo. De no ser así, los afectados amagan con tomar otras medidas, incluso de carácter legal, en contra del ayuntamiento de Tehuacán. Juan Pablo Ramírez en Cámara, Rosario Ramírez, TV3 Noticias.